La música de los Ángeles Por ejemplo, uno cuando va a comer, va a comer en un restaurant de vanguardia. Hay lo que se llama la moción creativa. Una cosa es de qué bueno es, y otra cosa es una moción que, joder, esto es prepante. ¿No? Estamos preparando, de hecho, el globo o tal, y digo, hostia, pero esto que es, ¿no? Cuando llega el final del menú, aquí, con 3-4 horas comiendo, cuanto más cosas te descoloques, mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.